Por aquí trato de recifrar Todo esto que ya está por mis ojos Que me construye una parálisis mental Y la propagas como una enfermedad Un silencio o ese rugio de toda condición Apuntándonos al estado de ignacia proletiva Vivir, morir, sin jamás poder O entender, o aprender a obedecer Para que nunca vuestra cadena vaya a romper All of society's life in which the conditions of modern production dominate Is presented as an immense accumulation of spectacles Everything that was lived directly is now set apart All of society's life in which the conditions of modern production Is present as an immense accumulation of spectacles Everything that was lived directly into the world And that's why we are now set apart And that's why we are now set apart All of society dominates the modern conditions The production is present as an immense accumulation of spectacles And that's why we are now set apart And that's why we are now set apart We are now set apart Viviendo un coma eterno Voy perdiendo, trato de liberar mi mente Voy a encontrarme con un mundo de vivir, lo sé a todo Voy a encontrarme con un mundo de vivir, lo sé a todo Voy a encontrarme con un mundo de vivir ¡Culpable! ¡Culpable! Voy a encontrarme con un mundo de vivir, lo sé a todo Voy a encontrarme con un mundo de vivir, lo sé a todo Comprometerme a servir, lo sé a todo Voy a encontrarme con un mundo de vivir, lo sé a todo Construcción de la felicidad, buena creación de una mentalidad Construcción de la felicidad, buena creación de una mentalidad Me enfermaron con felicidad que me hizo vomitar La felicidad Dentro de sobrevivir o el control que hay que ser Todo en mi cuerpo, por eso que este molde que me va Pide el lo que deseo destruir 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 O en agua, viste como la vida, recorrí a todas las pesadillas No puedo más que arrodillarme, guardé todo lo que pudimos construir Todas las palabras vienen de ti, no si estuviéramos o en el principio O estar sobrevivida de piedra y hierro o ardiente como la eternidad O encima de los puestos, diles también que solo tú sufiste Beber el sacrificio de las venas abiertas Todavía veo en el futuro de las palabras que cada muralla De esta ciudad, tuvieron que aguantar Porque es terrible seguirse a sí mismo Cuando lo hicimos todo, lo hicimos todo, lo pudimos todo Y se nos quebraron las manos, las manos y los dientes moliendo hierro por fuego Así que arrestan las botellas, gastados los zapatos Y desaparecidos los amigos más queridos Nuestro viejo hierro por fuego, nuestro viejo hierro o ardiente como la eternidad En fin de los puestos Cuentas sobrevivida de piedra y hierro o ardiente como la eternidad Encima de los puestos Volvido a lathree Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.